Economía Hoy con Gerardo Corrales tenemos una estructura extremadamente generosa de pensiones anticipadas, entonces yo lo que siempre digo no se complique tanto la vida, es más, ni siquiera quiero que eliminen las pensiones anticipadas, si usted se quiere ir de 60 o 62 hágalo, yo no tengo ningún problema, pero pague lo que cuesta actuarialmente y ahí es donde la mula bota a Genaro, porque la mayoría de la gente no tiene ni idea de cuánto cuesta actuarialmente, actuarialmente cuesta más de 7% cada año que te anticipas, entonces una mujer que en vez de irse de 6,5 se va de 60 le cuesta entre 35 y 40% más cara la caja que la que se fue de 6,5 o si lo quieren ver de otra manera esencialmente por cada dos mujeres que se van de 60 años pudimos haber pagado tres que se fueran de 6,5 ahí es donde explotan los costos, entonces no estoy diciendo que lo prohibamos, estoy diciendo reflejemos el costo actuarial de esto, si usted quiere ir más temprano, pague, ¿verdad qué tan difícil es eso? Y ahora sí, si vamos a hablar de subir la edad, yo sí creo que esa es una decisión que viene después, resolvamos el problema de las pensiones anticipadas hoy y van a ver que ganamos mucho tiempo y ya después podemos analizar con el lápiz más fino si hay que además subir la edad ordinaria de pensión, pero con sólo resolver el problema de las anticipadas y esto es algo que de hecho lo reflejó el estudio del 2018, el último, el último estudio calculó que por ejemplo, aunque no me gusta usar el criterio del año de reserva, sólo hacer esta reforma movía en el año de extinción de las reservas del 2038, se le sumaban 17 años al 2055, o sea, le podemos creer o no le podemos creer, pero el punto era, usted veía todo el abanico de opciones, resolver el problema de las anticipadas era la que tenía más impacto por mucho y esto sin hablar de aumentar la edad ordinaria, que eso genera toda otra discusión, pero ya ha hablado mucho de esto. En el caso del ROP, como les decía, bueno, la ventaja es el ROP ya tiene una cantidad de ahorros enorme, ya hemos ahorrado 7 millones de millones de colones, ha sido un éxito absoluto dentro de lo que estaba planificado, no es mágico, no ha conseguido multiplicar el dinero como los panes y los peces, no hemos podido hacer eso, pero dentro del ordinario, dentro de la realidad del mundo, sí ha logrado crecer y crecer y crecer sin parar. Y una de mis grandes frustraciones es, las comisiones son bajísimas, ustedes me avisan, las comisiones internacionales, las de Costa Rica son de las más bajas del planeta, uno. Dos, no ha habido ningún problema, nadie se ha robado el dinero, no ha habido ningún problema en las operadoras. Entonces, a mí me ha costado un montón entender esta ola populista de entreguemos el ROP tal cual o entreguemos el FCL tal cual, porque yo digo, a ver, ¿cómo es que surgió esta ola populista si ni siquiera había un problema? O sea, Dios guarde algún gerente financiero, una operadora se hubiera robado un 5 en tiempos recientes, nos destruyen. Y entonces, ¿cómo es que funciona el ROP? El ROP. Y esto es lo que confunde mucho a la gente. Yo les decía, 3 a 1, cada colon que guardas se convierte en 3 colones. Si lo vas guardando a lo largo de toda tu vida laboral, ahora les voy a dar otro número. Usted quiere una pensión de X, llamémosla 500.000 colones. ¿Cuánto hay que guardar? 200 a 1. Si usted quiere 500.000 colones de pensión por el resto de su vida, tenés que guardar 100 millones de colones. Y aquí es donde yo siempre le digo, la gente se desorientó mucho con la caja. Como la caja te estaba dando retorno implícito. De 7 a 1, 8 a 1, todo el mundo se desordenó con que la verdadera relación es 3 a 1. Y ustedes me van a decir, ¿pero cómo? ¿200 a 1? Sí. Por la siguiente razón. Tomemos una mujer costavicense con la última tabla de vida. Una mujer costavicense con la última tabla de vida de 65 años, su expectativa de vida es 23 años más. En otras palabras, va a vivir hasta los 88 años. Y algunos de ustedes van a brincar y decir, suave, suave, usted acaba de decir que su hija al nacer tenía una expectativa de 83 años. Sí, al nacer. Pero una mujer que ya llegó a 65 años es una persona con una expectativa de vida diferente, condicionada. Se la tenés que calcular a partir de los 6, 5. Si esto los confunden, imaginen una mujer de 90 años. ¿Cuál es la expectativa de vida de una mujer de 90 años? Claramente no es menos 7 años, ¿cierto? Tiene que ser una expectativa de vida positiva. Esta es la lógica de las expectativas de vida. Entonces, ahora sí, cómprenme por ahora que una mujer de 65 años tiene una expectativa de vida de 23 años más. Entonces, vean qué interesante. 23 años, una pensión la tenés que multiplicar por todos esos 23 años por los 12 meses que te dan la pensión. Entonces, ahora sí, tomen 12 meses, agarren la pensión que les acabo de decir, de medio millón de colones, estás hablando de 6 millones por año durante 23 años. O 13 meses con la guinaldo, gracias. Sí. Entonces, ahora sí. Pero el punto es, tenés que pensar en 6 millones por 23 años, estás hablando de 130, 140 millones que tendrías que tener ahorrado para poder financiar a la mujer durante los 23 años que espera vivir a partir de los 6.5 y ni siquiera me hagan hablar de la que se pensionó de 60, porque esa va a vivir 28 años. Pero no entremos ahí porque ya nos volvemos locos. Pero 200 a 1. Ese 200 a 1, a la hora de irlo descontando, tenemos una ventaja porque si ustedes hacen los números rápidos, se darán cuenta que no acabo de decir 200, acabo de calcular algo más cerca de 270 o 280, porque 23 años tienen más de 270 meses adentro. Entonces, me dirán, no, más bien te quedaste corto, me dijiste 200 a 1 cuando debió haber sido 271. No, porque si usted se pensiona con 100 millones guardados, esos 100 millones siguen ganando intereses. Entonces, cuando vos tenés 100 millones guardados, digamos que los intereses son 5%, el primer año pasaste de 100 millones a 105 millones, pero te comiste 6 en la pensión. Entonces, el segundo año tenés 99. Y el segundo año esos 99 crecen de 99 a 104, pero te volviste a comer 6 y te lo vas comiendo. Y conforme el saldo se hace más pequeñito, te lo comes más y más y más y más rápido. Y ustedes me van a decir, bueno, fantástico, entonces todos tenemos que guardar aproximadamente 200 a 1. Pero hay algo aún más interesante. Este 200 a 1 es la mujer promedio. ¿Y qué pasa si viviste más? Y ahí es por eso que es tan importante tener los dos sistemas. El sistema colectivo que te protege si tuviste una expectativa de vida mucho más larga de lo esperado. Don Luis Bosero, probablemente el mejor demógrafo del país, sin duda, y de Latinoamérica probablemente tiene una foto lindísima de una ancianita guanacasteca que tiene 108 años y su hijo de 92. Pero yo tengo otro ejemplo que él no usa, que a mí me gusta como para ilustrar. No, no, señores y señoras, aquí la gente si vive largo, va para largo. Y el ejemplo es Doña Marita Camacho de Olich, ex primera dama, todavía está viva, tiene 108 años. Recibió su primera pensión presidencial a los 54 años y tiene 54 años recibiéndola. Entonces, claro, yo les digo a ustedes, la mujer promedio recibirá su pensión 23 años, pero hay algunas, como Doña Marita Camacho, que podrían recibirla 54 años. Aclaro que es un caso extremo, pero les ilustra que sí ocurre. Y yo cuando hablo de estas cosas, la gente siempre se me acerca y después me dice, si vieras que yo tengo una abuela que llegó a los 102, una tía abuela que llegó a los 101, yo mismo, yo Álvaro Ramos, tengo una tía abuela que ya tiene 95 y como está entera la veo llegando a 120 sin ningún problema. Me parece genial. Refleja. Un enorme logro que tuvimos como sociedad. Nuestras mujeres y hombres, adultos mayores, llegan muy largos en edad y llegan con buena salud a esa edad. Genial. Pero entonces es un efecto enorme para las pensiones. Y así es como lo tenemos que entender. Y esa es una de las preocupaciones que tenemos, por ejemplo, en toda la discusión que hubo alrededor de la tabla de vida que se usa para calcular los retiros de la gente. La tabla de vida, pero estaba pensada para tratar de preservar lo más que se pudiera del saldo y seguir entregando dinero indefinidamente hasta, digamos, más de 100 años. Pero si nosotros lo programamos como una anualidad cierta hasta la expectativa de vida, ciertamente te vamos a dar más dinero durante un tiempo. Pero hay un momento, a los 88 años, en el caso de la mujer promedio que les decía, se acaba el dinero. Y a los 88 años, 54% de las mujeres que estaban vivas a los 6,5 todavía están vivas a los 88. 54% de las mujeres. En otras palabras, si vos prometes dar una pensión solo hasta la expectativa de vida, más de la mitad de las mujeres se queda sin pensión en algún momento de su vida. Por lo menos sin pensión complementaria. Obviamente la de la caja la siguen recibiendo. Pero entonces va a ser un hueco, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, si esta persona, si esta mujer estuviera recibiendo alrededor de 50 mil colones más de pensión, imaginemos que sea una mujer con 300 o 400 mil colones por la caja y 50 mil de la complementaria, el día que cumple, 88, da un paso adelante y su pensión global, que era 400 mil más 50 mil, se le desplomó a 400 mil. Y sufre una merma de 15% de su ingreso de un solo golpe. Entonces ese es el cuidado que hay que tener. Y eso es hoy. En el futuro, cuando la pensión complementaria represente mucho más de tu pensión, 30% de tu pensión, 35, es mucho más fuerte el golpe si se da este golpe brusco. Por eso era que nosotros queríamos insistir en que siga existiendo el vestido programado como está hoy. No es la solución ideal, pero por lo menos te conserva el dinero más tiempo. No sufrís esa merma tan brusca. Tal vez para terminar, ¿cómo analizar los vendimientos del DOP? Porque el año pasado fue muy curioso. Se aprovechó una situación en que el DOP, que refleja como un portafolio financiero, las minusvalías causadas por las oscilaciones del gobierno, fue un año muy bajo en retorno. Pero este año, bueno, durante el 2019, hubo una recuperación muy violenta de esas minusvalías y se volvieron a convertir en plusvalías por las oscilaciones de la tasa de interés. Entonces el 2019 fue excepcional en su retorno. Si ustedes hacen un análisis de retorno anual, observen qué pasó. Cuando se dio toda la discusión de retirar el ROP, estábamos en 3%, 4% de retorno. Entonces, claro, la gente sacaba un certificado de depósito y decía, vea, este certificado de depósito me paga más que su DOP. Por favor, devuélvame el DOP y yo voy a invertirlo en un certificado de depósito. Un año después, hacer la misma bromita y estamos en 15% de retorno. Yo los veto a ir a encontrar un certificado de depósito que les pague 15%. Pero entonces, ¿cuál es la manera en que se debe analizar esto con seriedad? Jamás esto. Así como yo el año pasado no pedí perdón por recibir 3%, este año tampoco les voy a cascariar que se pudo tener 15%, porque ni una ni la otra cosa eran los objetivos del sistema de pensiones. El sistema de pensiones, el objetivo que tiene es el largo plazo. Y en el largo plazo, 10 años, por ejemplo, vean cuán estable es. Con retorno muy estable, pero rondando el 9% nominal. Obviamente es nominal, entonces hay que tener un poco de cuidado de cuánto es el real. Pero los retornos reales del DOP han sido muy buenos a lo largo del tiempo. Entonces, ¿por qué vamos a destruir algo que funciona? Y eso es algo que a mí me cuesta un montón entender. Ustedes, no les voy a decir qué, pero allá afuera pueden ver millones de ejemplos de cosas que no están funcionando bien. Vayamos a arreglarlas, porque vamos a destruir las que sí funcionan bien. Eso a mí me cuesta un montón entenderlo. Y bueno, ahí está también el Fondo de Capitalización Laboral, pero ya se me está acabando el tiempo. Ahí tal vez nada más aclarar que el proyecto de ley que está en la Asamblea es una tragedia en el tema del Fondo de Capitalización Laboral, porque al permitir que todo el fondo se retire de un solo, ignora que el fondo está invertido. El fondo no es una cuenta a la vista. Son 600 mil millones de colones que están invertidos. Y la inmensa mayoría está invertido a más de un año. ¿Por qué? Porque las operadoras, según la ley vigente, saben que la gente va a esperar, tiene que esperar hasta cinco años para poder retirar el dinero. Entonces, si no puedes retirar el dinero todavía, te lo invierto a un plazo de uno, dos, tres años, calculando cuándo lo va a retirar la gente. Bajo esas condiciones, el 80% del portafolio del FCL está a más de un año. Entonces, si nos obligan a entregarlo todo, mañana tenés que liquidar 450 mil millones que están a más de un año. Y obviamente, en un mercado secundario, si ustedes lo conocen, el mercado secundario financiero de Costa Rica es de este tamaño, 450 mil millones de un solo golpe es una catástrofe. Y entonces hemos tratado de alertar que esto es una muy, muy, muy mala idea. Digamos, obligar a todo el mundo a retirar el FCL con otro agravante. Usted me va a decir, es que el desempleo en Costa Rica está muy alto. Con más razón, deje el FCL tranquilo. ¿Por qué? Porque usted quedó desempleado, lo puede retirar. Entonces, es como demasiado extraño el discurso, porque el discurso es que el desempleo está subiendo, entonces hay que dejar que todo el mundo retire el FCL. Pero, pero suave, el FCL es lo que puedes retirar cuando quedas desempleado. Si estás permitiendo que todo el mundo los retire, más bien estás diciendo, como hay muchos desempleados, dejemos que el que todavía tiene empleo los retire. Bueno, ya hay una incoherencia implícita en la forma en que se analiza el tema del retiro del FCL. Y, bueno, obviamente el FCL tiene una perspectiva similar a la del DOP. Si ustedes analizan el FCL, el último año ha tenido extremadamente buenos resultados. Si lo analizan a largo plazo, no hay mayor variación durante los últimos años, como no debería de haberla. Muchísimas gracias.